Y estamos en este momento jugando poderosísimo Clash Royale y vamos a probar este poderosísimo, no este no, este de acá Este mazo que consta de Príncipe Grandotote, Mini P.E.K.K.A., el Monito de Hielo, la Bruja, Arquero Mágico, Ejército de Duendes Todo en nivel máximo, menos este de acá Este no está en nivel máximo pero lo vamos a probar a ver que tal Pues vamos a echar una batallita, estamos en 5730 copas Y bueno, la idea sería subir a campeones Pero pues está difícil, vamos a ver si se puede, a ver si se puede, si no se puede, pues ni modo Vamos a echar una batallita por copas Y aquí tenemos a Jade Jade ¿Qué pedo Jade? Que padre que se llame Jade Porque es un bonito nombre Y está defendiendo con un poderosísimo mago de fuego pero no sabe que el Mini P.E.K.K.A. se lo va a chingar y... ¡Adiós! Así es como se utiliza el Mini P.E.K.K.A. para chingarse a todos los... Los... Magos Todo lo que dispare, Mega P.E.K.K.A. se lo chinga Oh, shit Y este señor sabe también eso Sabe que todo lo que dispare, Mini P.E.K.A. se lo chinga Parece que está teniendo problemas con su conexión porque está haciendo pura pendejada Pero ya vimos que no, que está defendiendo bien y entonces está congelando a mi poderosísimo príncipe Y ya vale verga esto Llévele vergue Llévele vergue Muy buen ataque, la verdad es que hay que reconocerlo Se le está rifando Pero bueno, lo vamos a detener con un poquito de daño, ni modo Estos mazos donde tenemos al montapuerco son una madre, la verdad es que están de hueva Pero bueno, ni modo Hay que seguir batallando Esto es Clash Royale Y no te puedes sentar a llorar, simplemente tienes que seguirte defendiendo Y este señor decide tirar un poderosísimo Mega Caballero El cual no va a servir de nada porque aquí tenemos al poderosísimo Mini P.E.K.A. Y creyó que me iba a chingar a mi Mini P.E.K.A. con su Mini P.E.K.A. pero no Lo tenemos bien estudiadito este Mini P.E.K.A. Sabemos como detenerlo Y también sabemos como detener al Mega Caballero Entonces no va a haber ningún problema Y este señor tira demasiado el Ixir para detener unos cuantos duendes Pero bueno, es cosa de cada quien, ni modo Ahí estamos tirando a un poderosísimo Caballero Aunque una carta simple pero que es muy buena para detener muchas cartas Y me la aplicó, ¿por qué? Porque me tiró el poderosísimo Montapuercos, el Montapuercos está muy cañón Pero no pasa nada, ni modo Mal, mal hecho porque tiraste todo eso junto con un Mini P.E.K.A. que aquí está para defender El Mega Caballero no hace nada, la verdad es que es una carta que no sirve de mucho Pero a la gente le gusta usarla porque aplasta cosas A huevo Un poquito de daño para su torre Y dijo este brother, ya la libré, pero no Porque acá tengo, oh shit, no se les vio Fuck En fin Ya valió queso, ya valió queso esto El Mini P.E.K.A. se va a echar su torre No se le, si me la voy a echar porque estoy desesperado Se me vio a la izquierda el estúpido Mega Caballero No lo puedo creer En fin, perdí, ni modo El estúpido Mega Caballero brincó hacia la izquierda Y me dio en la madre, ni modo Esto fue como perder con un nuevo mazo En Juega Juan Majón Y estuvo de la shed, yo lo sé Nos vemos en la siguiente edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!